Estamos haciendo cena para traerle a Brandy, o sea, parte del equipo del príncipe urbano están haciendo cena, claro, porque yo la estoy armando, pero deja que yo la arme, yo la voltee y la asegure, porque dime cuál es tu de separación Brandy, claro que sí. Y esto es sin sábana y sin nada. Te voy a traer una, mi amor. ¿Eh? ¿Te traigo una? Esto es sin sábana y sin nada. Aparte de que es un poco campestre, es como muy bonita, tú sabes, como para venir aquí de día, hacer un picnic en esta misma área que se ve bien. ¿La experiencia? Yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, realmente, José se rindió primero que yo. ¿Cómo? Yo tenía mucho miedo, a pesar de que lo logré, pero tenía mucho miedo. Ay, Brandy me va a partir una cotilla. Yo estaba a punto también de dejarlo y reto. Ah, ¿por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. Ay, en un cementerio. Pero, y, 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 si a ti te dicen, te voy a dar medio millón de pesos para que amanezca un cementerio, tú no lo haces. Sean bienvenidos, mi gente, una vez más a este canal, El Príncipe TV Show, donde le estaremos mostrando contenido variado y diverso para ustedes. En el día de hoy, señores, estamos oficialmente aquí, armándole lo que es el hogar a nuestro queridísimo Brandy, que anda por ahí detrás de cámara. Le vamos a armar su querida carpa. Brandy, asómese por aquí para que lo vea el público. Usted está aquí. ¿Cómo te encuentra, Brandy, en el día de hoy? Me encuentro bien en el día de hoy. Aquí estamos con la señorita Brenda, que está armando las carpas. Aquí yo le estaré armando su carpa en la finca del vacán. Les voy a dar un tour. Les voy a enseñar para que vean que aquí es que estamos, la finca. Aquí voy a presentar a la señorita Brenda. Lo que vieron en el video anterior, estas vacas me tienen en para, porque nosotros dijimos ayer que no podíamos venir con cosas rojas, y hoy fue lo primero que yo hice, y toda la vaca me están mirando. Así que si yo salgo corriendo, ya ustedes saben por qué fue. Aquí estábamos también con una invitada especial. Estefana. ¡Ay, la vaca! ¡No, no! Las mujeres son pendejas. Aquí estamos armándole esa vaquita. El hogar, o sea, donde Brandy va a amanecer en el día de hoy. Señores, esto está, o sea, el día de hoy está muy caluroso. Ahí pueden observar las vacas. Yo pensando, Brandy. Y ese bello paisaje que se encuentra hacia allá. Exacto. Para los que no han visto el anterior video, recordarles que este es un lugar donde se dice que hay un vaca, y aquí estamos con Brandy, que él va a amanecer aquí. Un reto que muchos de ustedes lo estaban pidiendo, de ver a Brandy en uno de sus retos. Entonces, aquí estamos. Estamos aquí armando esto, a ver si yo... Fue de telón. Ajá, esa va aparte. A ver si yo salgo a camino con esta... Con esta carpa. Creo que sí, aquí un tutorial para los que van de vacaciones, se van a los montes. No me la damos. Brenda no se ha vuelto maestra de carpa. Aquí le estoy dando un tutorial a ustedes de cómo armar... De cómo armar esto. Primero ponen un lado, le enganchan. Ahora vienen y buscan los otros materiales, los otros palitos. Vamos a llamarlo así. Los unimos. Y así. Señores, estamos haciendo cena para traerle a Brandy. O sea, parte del equipo del príncipe urbano están haciendo cena para traerle. Desde que todo esté listo, montado, equipado, y dejemos a Brandy con la mayor seguridad. Yo estoy loco porque una vaca se coma a Brandy. Sí, ahorita yo me le mandé una vaca, pero esto no es parte del proceso. Eso no salió en cámara. Eso no salió en cámara, gracias a Dios. No lo amarre todavía. Eso no salió en cámara, gracias al Señor. Entonces, nada. Aquí continuamos armando esto. Bien para con la vaca. Ustedes saben. Para lo que no recuerdan, recordarles que un vaca, un vaca es un espíritu. Vamos a decir que algunas personas tienen en sus terrenos para espantar a las personas que van allá. O sea, para espantar a las personas que van a dicho terreno, que en esta propiedad, el mismo dueño nos mencionó que habitaba un vaca aquí. ¿Y para dónde tú me le vas a poner la boca, vaca? ¿Eh? ¿Para dónde tú me le vas a poner la puerta? ¿Para allá? Ah. Yo creo que la tiene cuadrada para allá. Ah, claro, porque yo la estoy armando, pero deja que yo la arme y yo la voltee y la asegure, porque dime cuál es tu de separación, Brandy. Ahora mismo lo que me preocupa es la vaca, porque yo no quiero que me lleve a un lado. Pero bueno. Esto lo vamos a sujetar bien ahora, Stephanie, un momento. A moverlo. A darle la vuelta. Ya pueden ver cómo va quedando el querido hogar de Brandy en el día de hoy. Esperemos, Brandy, que no llueva. Brandy, mira para atrás. A ti te está mirando un toro, bacanamente. Como quien dice, ¿te caigo atrás? ¿O no te caigo atrás? Que es un amigo mío. ¿Le prefiero eso para que no le entren los moquitos? Sí. Ahora, con estos seguros que tenemos aquí, lo vamos a lavar. Vamos a asegurar la carpa al suelo para que no se vaya. No se vaya con la brisa, eso lo clavamos ahí. Hay que hacerle un poquito de presión para que no se vaya. Hay que estar vaqueando a la vaca, que no coman los bultos. Y tú más la cámara también, por eso estoy vaqueando. Ese toro está bravo y me está mirando. Como el que quiere comer. Yo no le he hecho nada, ¿eh? ¿Por qué tú me miras y dime? Si yo no te he hecho nada. Ay, Brandy, mira, no relajes con ese toro. Que ese toro te está mirando como que... Ay, Dios mío. Yo creo que nosotros... Eh, vaca no está saliendo desde ahora. Me gusta esto, cualquier amanezco aquí también. Bueno, como ahí pueden ver, estamos muy cerca de las vacas. Otra vez no... La vaca. Vende la más pendeja. Si una vaca te manda atrás... Sí, ponte. Ese es un toro, eso no es una vaca. La vaca. Ay. Ese toro me mira con una cara como quien dice. ¿Y qué fue? Y si ese toro me cae atrás, ¿eh? Mira, mira, mira. Miren cómo pueden ver, esos están arrancándose la cabecita ahí. Wow. Son chiquitos. Sí, son dos becerros. Entonces, Brandy. Y esa Brenda, ¿qué es una vaca o un toro? Un toro. ¿Es una vaca? Ay, no, un toro. ¿Tienes rabo? No, porque todas tienen rabo, mira. Como tú... O sea, la otra cosa tienes, Ripsy. Tienen rabo los dos. Bueno. Brandy, ahora vamos a estabilizar esta cámara. Ponte a mí, llame, por favor, para yo ver en un lugar que tú te enfoques bien. Señores, aquí estamos haciendo esto. Bueno. Que orgánico. Me hicieron mi casa. Aquí está nuestro queridísimo. Del otro lado. Brandy. Con su hojas. Cuidándome la espalda de las vacas. Claro que sí. Uh. Y esto es sin sábana y sin nada. Te voy a traer una, mi amor. ¿Eh? ¿Te traigo una? Esto es sin sábana y sin nada. ¿Cómo? A Brenda le tuve que yo que llevan. A Brenda le llevé. Nada más faltara que yo le llevara un abanico inalámbrico. Oye, un abanico inalámbrico. Lo que tienen que entender yo. Yo le llevé de todo a esa señorita. No, entonces, eso es lo que pasa. Pero como pueden observar, ahí está nuestro querido Brandy. Yo nada más presiento que una vaca no venga y se me tire arriba a mí. ¿Cómo fue Brandy? Que una vaca no venga y se me tire arriba a mí. Tú te puedes hacer amigo de una vaca en el día de hoy. Tú sabes amigo, pero amigo, amigo. Vean a Brandy. Brandy parece un renacuajo ahí, señores. Un renacuajo. Un renacuajo. Un renacuajo. Un renacuajo. Atiendan a la vaca, que no se coman la mochila. Brandy parece que vino a acostarse, fue para acá. Yo espero. Ok, ya ahí yo creo que la cámara queda bien estable. Ustedes saben, estamos preparando todo. Tenemos las luces por acá. Aquí tengo las luces. Esperemos en Dios que no se descargue. Ni nada por el estilo. Que no haya que salir corriendo. Ni nada. Guarda eso ahí adentro para que no se pierda, por favor. Y nada. Me voy a tener que agachar porque yo soy media grande. A mí me está dando sueño ya temprano. Oye. Y fue a dormir, que tú viniste. A Brandy ya le está dando sueño porque él vino a dormir. Él vino a dormir. Estamos laditos ahí, Brandy. Está cómoda la carpa. Ok. Aquí estamos. Aquí estamos. Me encanté la baja. Brandy, pero esto se ve tan tranquilo. De noche es que esto, dices tú, sí es tranquilo. ¿Eh? Se va a atorar la vaca, comiendo su bote. Ellos comen de todo. Pero pote. Hay dos vacas compartiendo pote. Esto es una vista, señores, miren. Como ustedes no se imaginan. Es, aparte de que es un poco campestre. Es como muy bonito, tú sabes, como para venir aquí de día a hacer un picnic. En esta misma área que se ve bien. Es muy, muy chulo. Entonces. Es algo divertido, pero lo divertido no sería en la noche. Pero es lo mismo ver al diablo, llamar al diablo que verlo llegar, como dicen por ahí. Porque Stephanie estaba armando la carpa. Stephanie que vengan a probar cómo está la carpa para ver si se le encuentra cómoda. Para ver si le inauguramos a ella también para que haga un reto. Para que sea la segunda mujer en hacer un reto. Tenemos una invitada aquí en el día de hoy. Que viene. Ustedes saben que cada vez que se cumple, cada vez que hacemos un reto, invitamos a una persona para que sea como partícipe de ello y correbore lo que se está haciendo. Entonces, en el día de hoy, le tocó a Stephanie. Stephanie, muchos de ustedes, no sé si la recuerdan o la conocen, participó en el reto de... ¿Cuánto eran 10 mil? De los 10 millones. De los 10 mil pesos en el cementerio. Si se pueden recordar, fue un reto. Que Brenda se asustó bastante. Incluso 8 ganes, mi amor. Exacto, cabe felicitarla, un aplauso por ella. Vamos a preguntarle a señorita Stephanie. ¿Cuál fue su experiencia esa noche en ese cementerio? Bueno. ¿La experiencia? Yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Realmente, Josué se rindió primero que yo. ¿Cómo? Yo tenía mucho miedo. A pesar de que lo logré, pero tenía mucho miedo. Ay, Brandy me va a partir una cotilla. Yo estaba a punto también de dejarlo y reto. Ah, ¿por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. Ay, en el cementerio. Pero, y, y, y... Si a ti te dicen, te voy a dar medio millón de pesos para que amanezca un cementerio, ¿tú no lo haces? Claro, yo lo haría porque yo prácticamente cumplí con el reto y ya... Echamos para allá, Brenda, para que ella se vea bien en cámara. Pégate para allá y ella se monta en medio. Ay, pero ese es un toro que me está mirando. Ya yo cumplí con un reto y fui al cementerio. Eso no nace otro. ¿Tú solo, tú te atreverías a cumplir? Sí. Bueno, déjenlo ahí en los comentarios. Si ustedes quisieran que Stephanie nuevamente participe en el canal cumpliendo algún tipo de reto. Podemos ponerle el mismo que yo cumplí, a ver si ella puede cumplirlo. O podemos ponerle otro diferente. La bate el mango del horcado. Exacto. Porque no nos vamos a arriesgar tanto como poniéndole uno a ella aquí, tú sabes, porque aquí ella es más peligrosa. Aquí es peligroso de todas partes porque viene una vaca de estas que me tienen en para que si pueden ver, miro mucho. Ese es un toro. Mira, eso me está mirando raro. Espera, te déjame salir. Ahora vienen ellas de allá para acá y tumban todo. Aquí lo que me ve como mucha calor, tú vas a tener que dejar esto abierto así. Bueno. No, después me matan los mosquitos. No, mira, le ponen las mallas para que no entren los mosquitos como tipo moquitero. Esto está un poquito arriesgado por la vaca. Señores, las vacas son bonitas, pero yo les tengo miedo. Porque es que yo no quiero comer. Si ustedes ven el plato de arroz con carne de jerez que se come la señorita Brenda, nada más dicen, no, pues esa no es la flaca que yo veo en los videos. Esa nada más es flaca. Yo no sé si la comida se le va para los pies. Miren qué canilla. O sea, ven. Ahora me estoy haciendo bullying. Será para los pies que se le va la comida. No, oye lo que pasa. ¿Qué te opinas de eso? No, escúchame lo que pasa. No, es que hay gente así. Sí, hay gente así que... Quien me conoce, porque deja de tuirme, quien me conoce sabe que yo no soy una persona que comía tanto, porque ahora sí yo estoy comiendo mucho, cabe destacar. Pero es porque yo estoy bebiendo vitaminas para comer mucho. Ok. Yo me estoy bebiendo una pastilla que no la voy a mencionar porque tú sabes, por política y porque puede haber un niño escuchando esto, alguna persona que sea alérgica a eso y la consuma. Pero es un medicamento 100% que yo lo recomiendo mil por mil. Tienes la mochila en la mochila. ¿Por qué? No, no va a taparse esta vaca. Eh, realmente en un mes, en menos de un mes, yo vi los resultados. ¿Te entiendes? Exacto. Entonces por eso, yo estoy flaquita y yo quiero engordar un poquito más. Tengo que comer mucho para yo poder engordar, ¿verdad? Y, y nada. Pero como quiera, come mucho. Nada más es flaca. Una cosa no es suficiente. Ahora este reto está tan interesante que la vaca y los toros vienen por acá a mirarlo. Así mismo. Esto está tan interesante que las vacas están aquí mirando. De noche ustedes van a saber. Cuando yo me quede solo si esto va a estar interesante. Bueno, ahí no sé, ahí sabrás tú. Nosotros vamos a estar lo más como hasta las siete de la noche. Siete, siete y media. Pero si quieren, se pueden ir ahora mismo. No, no, porque dime. Pero, si nos vamos. Ay, mira qué chulo. Ay, pero eso me hace con ojo. Ok. Ah, pues Brenda nunca hubiese seguido vaca en su vida. No. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida. Que están tan cerca de la vaca. Estoy tan cerca. Yo he estado cerca, pero que primera vez que yo la veo así arrascándose. Que uno, tú sabes, capitaleño hay fin. Yo primera vez realmente que estoy tan cerca de este tipo de animales. Y es bacano. Pero, ¿sabes algo? Yo pensando en el reto aquí. Y tú no has visto la patada que dan la vaca. Para que tú sepas lo bacano que se siente. Y como la vaca enganchan personas por ahí, con esos dos chifres que ella tiene, con esos dos cachos, enganchan a la persona. No me hagas así. Se la mandan detrás. Todas estas vacas que tú ves aquí es porque son mansas. Pero hay vacas y toros que tú no te puedes acercar a la finca. Porque se te mandan atrás y te enganchan y te enganchan por un cacho de eso. Y vuelan 30 cuerdas de alambre. Es igual que los vacas. Dicen que hay gente que no pueden. O sea, los vacas lo ponen a cuidar la finca y eso. es un pacto que hacen la gente con el diablo. Y cuando hay vacas en finca y vainilla entran gente, ellos comienzan a asustarlos. A veces lo matan a la gente. Exacto. De escuchar. Eso mismo. No sé si tú estás me enterada de la historia pero aquí dicen que habita un vaca. Y ustedes me ven mirando y yo me quedo mirando como que ¿dónde podría estar? No, porque de día. Porque, no, es que según lo que yo he escuchado y según lo que he investigado sobre ellos, ellos están como en cautiverio. Ellos están como en cautiverio, como que lo tienen amarrados, algo así, en el día, claro, y lo alimentan, le dan comida. Y todo eso. Entonces, ya en la noche es que ellos salen. Y como dijimos en el video anterior, los vacanos simplemente son para espantar. Que es algo que nos lo contó una misma persona que sabe crear vaca. Sino que también lo utilizan muchas personas para robar. Exacto. Lo utilizan para robar. Brandi, ahí tú no te escuchas tú hablando. Yo me escucho. Lo utilizan para robar y todo eso. O sea, que nada más no es de que para espantar. Yo he visto galipotes, que se llaman, lo que son grandes, que dan unos pasos grandotes. De eso yo he visto en Puerto Plata, donde una tía mía, yo estaba una vez allá. ¿Cómo fue esa experiencia? Y estaban hablando de cosas de misterio y uno se queda ahí, sabe, escuchando, porque a mí me gustan las historias de terror y cosas así. Y estaban diciendo, no, porque por aquí hay una vaina mala. Y yo dije, bueno, yo voy a ver. Sucede y acontece que el primo mío tenía un taller. Entonces, era como pegado de la galería y lo cerraron adelante el taller y en la galería le hicieron una puerta para entrar y lo que hicieron en una habitación y había dos camas y me tocó dormir ahí. Y había una cortina que cerraba la área de la galería y yo la abrí porque se había ido la luz y yo tenía calor y la luz de la lámpara de la calle pestañaba y prendía, pestañaba y prendía. Entonces, yo... Como si tuviese un cortocircuito. Ajá. Yo me quedé como así lejos pensando que así me estaba quedando dormida y de repente veo esta sombra como que una cosa, un ejemplo para aquí y de repente agarra y da un paso lejísimo. Sí, porque se dice que los galipotes esas son personas que, por ejemplo, si en Nagua hay un río, en Samaná hay otro, ellos de cinco en río llegan a Samaná o a Puerto Plata. De río en río. De río en río, ¿entiendes? Entonces, si ellos dio un paso así es porque y los zánganos también porque son dos. Los zánganos es lo mismo y los galipotes. Entonces, esas que tú viste tú entiendes que era un galipote o un zángano. Más o menos un zángano, exactamente, porque es que yo no me leo, o sea, no lo sé diferencial. Pero ¿cómo tú lo viste? ¿Cómo tú lo viste? Porque tú sabes que los zánganos... ¿Qué se levaba? ¿Cómo tú lo viste? No, como si yo estuviera aquí y voy a dar un paso. Por ejemplo, el paso mío es corto, pero el de ellos es más largo. El de ellos, como quien dice, están aquí y de repente pueden brincar a una distancia lejos, lejos, lejos. Eso es un galipote. Ah, bueno, yo no me le sé el nombre, el caso fue que yo vi una vaina así. ¿No se te ingrifaron los pelos? Claro, me pusieron los pelos de punta, yo agarré y en vez de salir para afuera, averigué, yo agarré, me cerré la cortina y me agarré la cabeza y le estaba escribiendo a mi mamá por WhatsApp porque imagínate, yo estaba asustada. ¿Y qué edad tú tenías cuando te aconteció eso? 17 años. 17, yo sé que a los 17 años tú sabes, tú tienes un poco de miedo ya a esa edad tú ves cualquier cosa. no, a cualquier edad porque yo soy pendeja. Yo soy pendeja. Bueno, tú eres pendeja. Y es que a veces también, como te digo, el momento es que hablas, tú entiendes, uno puede decir, yo te puedo decir, yo soy la mujer más guapa del mundo y en el momento en que hablo porque por ahora mismo puede venir una vaina mala y si yo la veo ahí, yo no te puedo decir no, yo me voy a quedar igualita cuando viene a ver hasta se me salen los pipí. Después, después de ese tiempo que tú viste con tus ojos ese galipote, tú en otras ocasiones no hubieses escuchado que existían eso y no lo creías hasta que lo viste. Sí, o sea, yo había escuchado y eso y yo lo creo. Yo lo creía porque mi familia, o sea, por parte de madres son personas católicas y tú sabes que en la iglesia católica yo iba desde pequeña y esa gente tiene una creencia distinta a los cristianos. Después que yo empecé a ir más a la iglesia cristiana y eso fue que yo me fui quitando de cosas así y eso porque realmente esos son espíritus malos, esos son demonios. Exacto, esos demonios. Eso no es que una gente no, esos son demonios. Yo te puedo decir... con el permiso, son personas normales pero que tienen pacto con lo malo, ¿entiendes? Exactamente. Y con oraciones también logran hacer eso. Exacto. Yo sí te puedo decir que cuando yo tenía como los cinco, no, cinco, no, como cinco, seis años, bueno, sí, por ahí, no me acuerdo mucho pero sí te puedo decir que cuando mi abuelo se estaba muriendo por parte del padre y papá de mi papá se estaba muriendo, o sea, que dicen que los muertos andan desandando. Cuando usted estaba muriendo, bueno, yo estaba acostada, yo tenía la costumbre de dormir con mi abuelo, yo decía papi, porque mi mamá se fue para la capital y me dejó pequeña viviendo con mi abuela, yo era muy apegada a ella y a mi abuelo. Y yo, o sea, la habitación lo que no dividía era una cortina. Mi mamá le había puesto un playbook para dividirla y dejó una puerta que es de la habitación. ¡Ay, se va a comer! Se va a comer la cámara. Esto es en vivo, mi público. Esto es totalmente legal. Dale zoom para atrás para que ellos vean cómo está la vaca. La cámara está clara. Aquí estamos llenos de vacas. Miren cómo están. La vaca está. ¿Cómo está la vaca? Ya hace rato. Hay que estarla chequeando porque quieren tumbar los equipos. Pero vamos a seguir. Bueno, muchas gracias por ver el video. Manténganse en sintonía que esto está picante. Ya ustedes saben, aquí es donde yo voy a amanecer. Aquí en un rato. Vamos a organizar la cámara mejor porque la vaca quieren tumbarla. Quieren tumbarla, la vaca. Denle un saludo al público ahí ya para finalizar. Aquí en breve momento ya estará Brandy cumpliendo sus retos. Así que continúen viendo y no se lo pierdan. Esto es Príncipe TV Show. Suscríbanse.